Hola que tal amigos en esta ocasión les traigo una receta internacional vamos a hacer una carne de res estilo cantonés tipo comida oriental es muy rica lleva muchas verduras y les va a gustar bien para esto vamos a necesitar medio kilo de carne en este caso yo compré bistec de res pueden comprar inclusive bistec de puerco si ustedes quieren pero en este caso yo tengo bistec de res un pimiento partido así en cuadritos o sea un poquito gruesos cebolla media cebolla partido también en cuadritos vamos a utilizar también alrededor de 200 gramos de champiñones fileteados vamos a utilizar una lo que es una una un ramito de brócoli dependiendo el tamaño pues es lo que lo que les va a quedar yo compré un tamaño más o menos mediano y lo van a partir en trocitos se van a quitarle todo el tallo vamos a utilizar también yo tengo aquí ya rebanado cuatro zanahorias y una calabaza en julianas las zanahorias son pequeñas las que yo conseguí si consiguen las muy grandes puede ser dos o tres eso es al gusto si les gusta mucho la zanahoria ponerle mucha zanahoria también bien vamos a utilizar un poco de aceite para saltear las verduras nuestra sal esta yo la tengo aquí con ajo una cucharadita de miel aquí tengo la miel es miel casera bueno miel natural y por eso la tengo aquí y de aquí voy a tomar de una a dos cucharadas de miel vamos a utilizar también un poquito de salsa de soya ok alrededor de 4 cucharadas y también vamos a utilizar dos cucharadas de jugo magui ok lo que vamos a hacer es en un sartén vamos a comenzar a a cocer nuestra carne y posteriormente la vamos a sacar ya que esté cocida la vamos a sacar y vamos a comenzar a saltear las verduras con un poco de aceite ok vamos a sazonar vamos a poner todo lo demás y de todas maneras les doy los pasos en un poco de aceite ya con el sartén bien caliente vamos a poner a cocer nuestra carne ok primero la vamos a cocer la ya que esté bien cocida la retiramos y aquí mismo vamos a comenzar a saltear las verduras hasta que estén bien cociditas y vamos a comenzar a sazonar ok les comento el bistec yo lo pedí obviamente aplanado y el mismo carnicero le pedí que lo hiciera como estilo fajitas es así como ustedes lo van a pedir y bueno si lo compran en el supermercado en en cualquier este supermercado pues generalmente a veces ya te vienen las charolas de bisteces entonces ustedes se van a dar la tarea de de poner de picarlos en forma de fajitas bien entonces voy a esperar a que se cosa esta carne la retiro y empiezo a saltear las verduras bien aquí ya tengo las verduras salteadas ok retire lo que es la carne junto con su jugo y le puse un poco de aceite al sartén espera que se secara obviamente le puse aceite y comencé con el pimiento y con la cebolla ok lo salteé un poquito y ya que estuviera más o menos cocido le agregué la zanahoria y la calabaza y hasta el final agregué los champiñones porque es lo que se coce más rápido entonces sin dejar de mover y a fuego lento para que comiencen a soltar el juguito es como lo he estado cociendo porque no agregué el brócoli bueno en este caso yo no agregué el brócoli porque el brócoli por su forma no se cose parejo entonces aquí en la familia les gusta bien cocido el brócoli no les gusta el sabor del brócoli crudo aunque es mejor consumirlo crudo debido a que conserva sus propiedades nutrimentales sin embargo yo lo que voy a hacer es ponerlo un poco al vapor un poquito nada más unos minutos al vapor y posteriormente agregarlo aquí y ya después voy a agregar la carne y vamos a comenzar a sazonar bien como podrán ver aquí ya tengo el brócoli de verdad que sale mejor ponerlo al vapor aparte porque así no están moviéndolo y no corren el riesgo de que se desbarate por tanto movimiento entonces lo que vamos a hacer es a continuación agregar la carne moverlo un poco y ahorita les muestro cómo sazonar bien voy a agregar una puntita de sal más o menos por acá si la sal recuerden que es al gusto ok voy a agregar también lo que es nuestro jugo de bueno perdón salsa de soya lo voy a esparcir vamos a agregar también nuestro jugo maggi y nuestra miel y mezclamos alrededor de dos cucharaditas de miel estará bien y alrededor de tres cucharaditas de jugo maggi vamos a agregar también y va a estar muy bien y mezclo ok en este momento tengo mi tripié así que voy a agregarlo yo y les muestro el resultado fíjese bien le comento cómo hice cómo añadí los los condimentos aquí hacemos un huequito en medio y aquí empezamos a añadir la salsa de soya la sal del jugo maggi nuestra miel para que comience a derretirse con el calor y posteriormente vamos a mezclar 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 y mezclar fíjense bien si les gusta agridulce porque en algunas ocasiones así es como te lo venden en este en la comida oriental pueden agregarle un limón o un limón y medio ok exprimido y les va a quedar agridulce si les gusta únicamente dulce con la miel será suficiente dos cucharaditas abajo fuego todo esto y mezclamos 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 para que llegue ese condimento a todos las verduras y a toda la carne ok bien amigos esto ha sido todo espero que lo disfruten esto lo pueden acompañar con un arroz o con lo que ustedes quieran la verdad es que con la cantidad de verduras que lleva de verdad ya no hace falta poner ningún acompañamiento pero es al gusto si tienen alguna duda sobre este vídeo no olviden preguntarme en la parte inferior ok pueden hacerme ahí sus comentarios y sus dudas pueden dejarlas ahí y yo con gusto la responderé bien no olviden suscribirse a mi canal muchas gracias hasta la próxima